mis panitas estamos al mismo en directo esto lo estoy grabando para qué a la que bueno para que la posibilidad hemos completado todos los desafíos del juego para por fin ser un miembro de esos que entran en el renacimiento así que dicho esto vamos para allá vamos a ver qué ocurre vamos a pagar nuestros 10 tickets dice liberar reactivo protocolo de liberación de reactivos sujeto número 226 85 esos somos nosotros no estimados sujetos murco fue determinado que tienes la preparación suficiente para el ensayo final este protocolo pondrá pruebas tus límites si lo completas con éxito un nuevo reactivo ocupará tu lugar en las instalaciones y tú podrás volver al mundo como una persona libre beneficios el nuevo reactivo heredará tu nivel de terapia actual conservar todos sus elementos cosméticos el programa x de recompensas volverá a estar disponible la progresión continuará cruza la puerta y hazte con la libertad doctor hendry easterman el ensayo final es una terapia en solitario saldrás de tu grupo actual ojo que vamos solos en tu lado ya si por parte de los que te amo los que te amo el despedida comparte pantalla puedes compartir pantalla un momentito no te metas aún a ver transmisión un segundito chavales bueno se ve pt se ve dos píxelados ahora que va a contar por tiempo 5 segundos 4 bueno estoy viendo ya lo estoy viendo ya pero se ve súper píxelados lo he puesto a 2k voy a ponerlo ahí para que también lo vean los demás vale estamos viendo estamos viendo bien ahora sí sí ya se ve mejor a ver qué es lo que nos ofrece vamos a verlo dos veces vale vamos a ver la de este hombre y la mía ahora lleva los ensayos dentro si sobreviene el sonido está compartido creo que si no no sé no sé no sé no bueno si es solo no debe ser muy difícil bueno no debería al final adiós adiós la mansión esta puta Nada, esto es lo del tutorial, ¿no? Una experiencia de terror en solitario Todos están mejor juntos No sé a dónde tengo que ir, tío ¿A titular los archivos de algún lado? El mundo te espera, ¿no? Sí Ah, aquí era con lo que habíamos destruido, ¿no? Y ahora lo ponemos ¿No? ¿O? Un gran Un gran Un gran Un gran ¡Bien! 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 ¡Escuad mi me dejejo! ¡Dale mi mikun! Escucha las palabras, mirad las palabras. La de la pantalla será, ¿no? ¿Y qué pantalla? Ahí arriba, por favor. Ah, la de abajo. Ve al mundo. Por aquí, ¿eh? Bueno, que hay que pillar llaves y todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién te preocupa de la oscuridad? Detrás tuyo en cada vez, detrás tuyo Si, pero vamos de la luna No, detrás 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 Ojo, menos mal que te lo he hecho Que bueno, me he visto Me han tirado todas las llaves Este si no te lleve Ah, vale, esto es lo del principio, ¿no? De la pantallita Un carrete también Buena chunga, eh También radio, tío No hay nada de vida, ni nada, tío Y si fallas seguramente te dice que... Ya, volvé a juntar 10 fichas, ¿eh? No hay nada No hay nadie No hay nada Araña No hay nada No hay nada Lo que no me dicen cuantos tengo que hacer, ni nada, tío Oh, I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I yo voy a teorizar el ya te voy a ver que hay que pegar se ve un poco mal pero no hay nadie pero tú puedes decir lo que te mereces un día hermoso salve estoy por ahí, ¿no? aquí también ha venido si pero que no dice nada último paso, de cifra a respuesta ha dicho spider y ojo ¿vale? araña y ojo, lo tenemos en el teatro la cinta ¿no? para matar un pino ojo que no está emergente ¿eh? ¿en este? no, en el armario que había ahí a la derecha del teatro la puerta se ha abierto ahí, alguien dentro pues está campeando tío hay un documento en la mesilla, ah no me lo he inventado hay un documento en la mesa ¿la has visto? no, pero no lo voy a pillar, ¿dónde estaba la...? vale, no estaba aquí me falta una radio nada más no, pero no lo voy a pillar ¿dónde estaba la...? no, le hagas no, vorro no, no, ni lo heurdo no, no, no... no, no, no... no, 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 no... no, 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 no... ¿que eres de tramaqueta? Este es el nacimiento. ¿Y ahora qué? Había un documento, ¿eh? Sí, al entrar a la izquierda, en el teatro La verdad es que no lo voy a pillar, tío Adrenalina también así en el sofá A la izquierda, 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 izquierda Izquierda ¿Esto es izquierda? No, más a la izquierda, el hueco de la entrada Ahí, ahí La ventana había uno, pero ya no está, ¿eh? Había un documento aquí, cien por cien Por lo mejor abre así el brillo en el... Ahí lo que tengo que salir ya de aquí Siento movimiento Terapia completada Listo No está el tío ahí, ¿eh? ¿Está? No, no está, no está Vamos a seguir ya, ¿eh? Estamos volviendo por un empezado, tío Como que lo más... Ah, claro Lo estamos dejando todo colocado para el... Para develarlo a la nueva No, para la nueva persona que seremos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya estoy? ¿Ojo? Bueno, sí, ahí está Cinemática, abrimos cinemática Cinemática No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Y aquí será la hora 3 En Cuba, mira Bienvenido a Cuba, servicio de taxi Bueno, 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 bueno Hiperrealismo, ¿eh? ¿Cómo me llaman? Guapo, tío Spider I Lamb Spider Araña y gordero, ¿no? Sí Y nada Espérate, no lo quite Se acabó ahí, ¿no? Eso parece, a ver, no me pienso si podría abrir la puerta en vez de tocar el teléfono, pero bueno, eso lo miraras tú Se acabó ahí, ¿no? No, en la puerta de habitación Yo la haré mañana Mañana abriremos Steam y la haré con esto Bueno, pues aquí tenemos un final de seguramente varios posibles Porque si a lo mejor abres la puerta tienes otro final Vete a ver a dónde manda ahora Te mandará al lobby ya, pues con un personaje nuevo, pero con el level 20, ¿no? Me imagino Bueno, el level, no aguanto comillas, será el mismo Piso de cubo, ¿eh? El aula estrecha en cubo, ¿qué? Ojo, ojo Nuevo sujeto El mismo final, ¿no? Aunque vaya a la puerta La puerta no se puede abrir, ¿no? Vale, vale El activo representante de otro personaje Te manda a hacer otro personaje Mira, conservas el level Bueno, pues nada Pues ahí tenemos Te ha echado el servidor Te han eliminado del servidor Vale Eso, gente Básicamente Ese es el final Lo hemos visto en el Orcham Yo lo haré mañana Así que nada Esto irá para YouTube Aunque sea con el de Orcham Porque yo creo que ha quedado guay ¿Listo? Hasta mañana, gentito de YouTube Que estaba grabando esto también ¡Chao!